Aún recuerdo 3 de diciembre Yo en tu suerte dijiste saliendo en ti mejor que en mí Oh si supieras cuánto me gusta si veo tus ojos en ella Verla es una dicha, brilla más que el cielo Ella te hipnotiza y yo aquí muriendo ¿Por qué me besaría si nunca he sido bonita? Le diste tu suerte, es solo poliéster pero ella te gusta Quisiera ser Heather Las veo juntas tomando, tomando Tu brazo en su hombro y me estoy congelando Pero cómo odiarle si ella es un ángel Pero no se desearía su muerte Pues verla, verla es una dicha, brilla más que el cielo Ella te hipnotiza y yo aquí muriendo ¿Por qué me besaría si nunca he sido bonita? Le diste tu suerte, es solo poliéster pero ella te gusta Quisiera ser Heather Kisiera ser Heather Kisiera ser Heather Si nunca he sido bonita Le diste tu suerte Es solo poliéster Pero ella te gusta Y quisiera ser Heather